Hola querido público de La Dosis Wow, parece que fue ayer, pero en verdad ya pasaron tres años desde que dimos ese concierto donde se grabó el disco en vivo y bueno, este viernes 15 de abril se cumple un sueño ya van a tener para ese día el disco en físico también vamos a tener formatos digitales va a estar también disponible en todas las plataformas de venta en Bolívares para que puedan tener la música y bueno, este viernes 15 de abril no solo van a tener el disco sino que también van a poder vivir una experiencia inolvidable estamos preparando un espectáculo muy especial para ustedes no es un concierto, es un espectáculo con visuales, danza, artes plásticas, artes escénicas efectos especiales, música y mucho más así que los invito a que compren las entradas y de nuevo, gracias a La Dosis a toda la gente que está pendiente de La Dosis todo mi cariño ¡Lo logramos! ¡Tenemos disco!